Pregunta número 1, César Vera, Radio Super 800. ¿Por qué no tuvo casi una oportunidad para marcar el tipo de usuario o el usuario o el usuario? Bueno, el equipo se dio los recargas de Cáceres de Irmán, hace 10% que hubo ganan dinero. Fueron situaciones muy diferentes. El equipo ya lo significó mucho. Hubo otra metodología para jugar como acá. A diferencia del partido que se jugó de acá, sabíamos que América no estudiamos, no lo trabajamos. Sabíamos que América iba a venir a defenderse bien. Era un equipo que presiona en un bajo, en tres. En situaciones en dos, con muchas decisiones. Cerró muchos nuevos espacios. No teníamos la oportunidad de crear con pelotas entre líneas. Fueron muy pocas. Buscamos llegar a través de un ámbito. No tuvimos una llegada clara. No tuvimos una llegada limpia. Por ende, sabíamos que iba a ser duro desde el punto de vista defensivo. Segunda pregunta, Adriana Osorio, Radio Atalaya. Buenas noches, profesores. Tres partidos, una derrota, una victoria y el empate que se consigue esta noche. Si te deja, profesor, este breve paso que tuvo al mando del primer equipo, y también consultando acerca de Brian Angulo. ¿De pronto ya hay algún diagnóstico preliminar acerca de este jugador? Porque se lo vio como una molestia en la primera parte del compromiso. Gracias. Brian Cabezas. Brian Cabezas, perdón. Gracias. Bueno, el resultado, en lo positivo, podemos decir que se ganó mucho. Los partidos tanto como 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 fueron para nosotros una experiencia vital. Fueron muy distintos los tres, desde todo punto de vista. Por lo general, trabajamos en circunstancias diferentes los partidos. Hoy sabemos que iba a ser muy diferente a los antes mencionados. Como te dije, sabíamos que el rival iba a tener mucha facilidad para defenderse. Y nosotros por ende íbamos a tener problemas a la hora de querer llegar limpios al área rival. No puedo recluchar de nada en equipo. Mi equipo siempre quiso atacar, siempre quiso ser ofensivo. Aunque el resultado no es favorable, obviamente. Pero nunca desistimos la forma de ser ofensivo, nunca desistimos el ataque. Así que no tengo nada que recluchar de ellos. Tercera pregunta. Gustavo Liefes, Radio C. Reyes, América. Hola. Nos vemos. Buenas noches. Este... Usted estaba como técnico interino. No era parte de sacar los propios. Pero ya no se han nuevo cuerpo técnico. ¿Qué le dejas? Estarías al miembro de que tienes Copa Ecuador. ¿Qué han dicho los dirigentes del bloque? Gracias. Bueno, debe ser un tema que ustedes ya lo conocen. Es posible que el partido contra el partido. Todavía esté como técnico. Venga, por favor. Gracias. Trataremos con lo demás de crear y hacer una imagen. Que es lo que hemos venido buscando como propietnico interino. También supimos que esto iba a ser de futuro. Era una gran responsabilidad. Era personal. Nos sentimos con la frente de acto. Hemos dado todo lo que nosotros pudimos dar. Un grupo grande como la ley. Se logró en el global una gran victoria en Argentina. No me gustan las comparaciones. Pero no puedo minimizar un equipo como México. No creo que se iba a hacer todo lo último que estábola. Pero venía a matarse el club azul. Eso no lo requería. Cuarta pregunta. Javier Luis. Radio Súper. Javier Luis. Radio Súper. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. En este partido parecía que Meleca arrancaba muy bien los primeros 15 minutos. Pero a medida que eso se fue apriensando América, no les permitió esa utilidad como le habló el equipo millonario. De poco fue perdiendo. Hay figuras que hoy no aparecen en Meleca. como caso paredes, vidriarse, ¿a qué se debe este desarrollo de estos jugadores que no están hoy en día tampoco en esta oportunidad de estos partidos? Bueno, general, nosotros siempre tratamos de amar a un equipo que se acople a un patrón establecido por las circunstancias que se presentan en cada partido. Nosotros estamos a aprender lo mejor que hay, no vamos a importar nada. Este equipo viene el partido, como dije, un partido en Argentina, posible lo mejor que teníamos, lo que hemos evaluado y lo que hay mejores condiciones en este momento. Última pregunta, Ángel León, Asrario, para los presidentes. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Al escuchar que se queda para el partido contra Puerto Rico, más o menos, ¿cómo viene la agenda? ¿Cómo viene la planificación? ¿Será un equipo mixto? ¿Cómo se me queda de este partido y de esta participación? Sí, la planificación más allá en el microcientro está establecida que este partido trató un 90% de lo que está garantido. Van a haber variantes para el partido del cobertor. Van a mantener los jugadores a los minutos. Trataremos, además, de darle un poco de descanso a los jugadores que han venido con una competencia mundial entre el cobertor y el cobertor profesional. Va a ser un equipo mixto. Trataremos de, como dije, para ganar las ideas para recibir el cobertor. ¡Gracias!